¡Suscríbete al canal! Increíble. Esas son las cosas que... Sí, obvio, que no entendemos. No puedo entender. Perdón, chicos. No, tranquila. Sí, son las cosas que no vamos a entender. Es increíble, Marcia. Es increíble, no vamos a entender, no vamos a... Sí, es lo que te decía, en lo material, el mundo físico no lo vamos a entender en lo espiritual. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.